Subiendo y bajando las mismas escaleras Andando boca abajo, sonando en tu cabeza Día a día, cada día, desear y soñar Que caigan estrellas para confirmar Que vuelvas a volver a mi vida Que vuelvas a bailármela Que la verdad no estoy nada mal Respondo a los vecinos, a la cana y a la jesa ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hablemos de fútbol mejor Quien y esta se merece el oro de balón ¿Qué? Si no se lo dan Me corto una mano o mejor Te corto las dos, por Dios Cuánta ficción, suerte que te veo Suerte que te acercas, suerte que te beso Indica lo que estaba pagado, se entendía Y fue entonces cuando realmente empezó el día Y sonaron las trompetas de la muerte Y la gente se puso a bailar Se puso caliente, se puso a jugar Con la lengua entre los dientes Dejuntitos como dos gemelitos en el vientre Y yo me puse contento como loco de alegría Porque en lugar de Barcelona, La Habana Esto parecía, esto parecía Porque bailando está el Espíritu Santo Se pone blando Porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando Porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando Porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando Uno, dos, tres Esto es danza libre, cariosensorial Un movimiento enérgico, variablemente rítmico Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo No seas tan crítico, mátalo ya Saca ese monkey, donkey, funky, sabes que eres único Comentando la jugada deja clave, es evidente, consistentemente fuerte Que tan blanca es tu corral, así que acércate a la máquina Mírale a los ojos y comprenderás que se hace Que siente miedo, que le da pánico Porque en el fondo es tu fogueo Así que gira, escúrrete, da media vuelta Inspira, se tú detes, sé que lo intentas, olvida Explora cómo lo sientes, esos tobillos se han vuelto de goma Gira, escúrrete, da media vuelta Inspira, se tú detes, sé que lo intentas, olvida Explora cómo lo sientes, esas rodillas se han vuelto de goma Pues gira, escúrrete, da media vuelta Inspira, se tú detes, sé que lo intentas, olvida Explora cómo lo sientes, esas caderas se han vuelto de goma ¿Por qué bailando está el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando está el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando está el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando está el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando está el Espíritu Santo? Se pone blando ¿Por qué bailando está el Espíritu Santo? Se pone blando ¡Gracias!